Música 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 Mujer yo te conocí dentro del fango metida y hasta dispuse mi vida solo por quererte a ti Hoy te separas de mi y me doy por bien ser vivo cuando yo era tu marido Me dispuse a una prisión y hoy diera hasta el corazón por no haberte conocido El ritmo changui, changui, el ritmo changui, changui, el ritmo changui, changui, el ritmo changui, changui, el ritmo changui